La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Tiempo de Economía en Hoy por Hoy. Esta mañana con la amenaza de tormenta que está sembrando el dinero en Estados Unidos porque las grandes fortunas que apoyan a Trump han preparado un frente legal llamado Frenar el Robo para únicamente, Javier, aceptar el resultado electoral si es una victoria de Trump. Si lo revela hoy una investigación muy potente de The Wall Street Journal es una avalancha de dinero para controlar el recuento electoral y para sembrar de información o desinformación ese recuento electoral si Trump pierde las elecciones. Este es literalmente el objetivo de una avalancha de 140 millones en un bloque 60 millones más el otro, 200 millones en total. Frenar el robo es como se conoce esta iniciativa que es exactamente lo que dijo Donald Trump cuando cayó derrotado. Una declaración que recordamos todos desembocó en el asalto al Capitolio a la democracia en Estados Unidos y que Trump decía sí. Dijo esto, estábamos preparados para ganar, de hecho, hemos ganado y pedía que se usara la ley de la manera correcta, decía. Decía que había un fraude masivo. Bueno, pues desde entonces las grandes fortunas han financiado primero una ofensiva de 140 millones de dólares con 50 grupos que trabajan en lo que ellos denominan esto, integridad electoral, lo mismo que Trump. Garantizar que el recuento le da la victoria a Trump. 140 millones de dólares que van a financiar estas cosas que publica el jornal. Primero, una especie de Facebook electoral en el que los simpatizantes de Trump pueden subir imágenes, vídeos, en los que ellos crean que es un fraude electoral. El caladero de desinformación es brutal aquí. Segundo, un fondo de 5 millones de dólares para pagar a los que denuncien esos presuntos fraudes o abusos. De nuevo, incentivos para la desinformación pagados, por no hablar del apoyo del rey de la información fiable que es Elon Musk y Twitter. El journal describe esto, y Ángels, como una cruzada del dinero conservador. Siembra el miedo a que la batalla electoral que debía acabar el 5 de noviembre con las elecciones, en realidad empiece esa noche y que la guerra empiece a partir del 6. La investigación del journal revela qué grupos ultraconservadores están detrás de este esfuerzo y los perfiles son casi idénticos, Javier, a los que están alimentando aquí a ciertos grupos ultraderechistas. Es tremendo ver el paralelismo entre cómo se está organizando el dinero allí y cómo está funcionando aquí. Empecemos con cierto dinero cripto, de criptomonedas, porque lo que está pasando aquí pasa también. De hecho, parece haber pasado primero en Estados Unidos. El CEO de Overstock.com, ultraconservador vinculado a Bitcoin, ha donado 60 millones de dólares más, además de estos 140 que acabamos de contar, 60 millones más, para garantizar la victoria de Trump. Les va a sonar no solo lo del criptomonedas, no solo lo del criptoapoyo y el criptodinero, sino también la frase que ha dicho. Estados Unidos sufre un golpe chavista. ¿Les suena esto? ¿Les recuerda a alguien? Bueno, los criptobros han pagado 7 millones de dólares para esto. Pero es que, segundo grupo de financiadores, que también calcan lo que está pasando aquí, el matrimonio Wing Lane es uno de los grandes donantes de la ultraderecha en el país. Dona 34 millones a esta iniciativa. Atenta, Ángels, a lo que han dicho. A los jueces. El que pueda hacer, que haga. ¿Les suena la frase? ¿Les suena? Es absolutamente brutal, porque lo que estamos viendo allí se está copiando y calcando aquí. Un millonario ultracatólico, David Green, el creador de la Biblia y del Museo de la Biblia de Washington, del Museo de la Biblia allí, 7 millones más. En fin, si el dinero habla, hoy esta investigación del journal es la primera preocupación económica y política del día, porque lo que está es gritando que o gana Trump o no hay democracia. Y cuando la democracia se plantea así, le podemos poner muchos adjetivos, pero quizá plena, democracia plena, quizá esto no es. Y esta madrugada ha comenzado la temporada de presentación de resultados. A las 8 de la mañana va a presentar cuentas aquí Bank Inter, pero esta noche ha presentado los suyos Tesla. Sí, y previsiones en las que ya sabemos que Musk no cumple siempre, sorprende siempre, pero que son muy contundentes. Tesla ha ganado un 8% más y va a vender entre un 20 y un 30% más a partir de ahora, debido a, uno, recorte de costes de mano de obra, que dice va a abaratar la producción de sus coches, dos, el encarecimiento de la competencia por aranceles chinos, y tres, un menor coste en sus deudas porque han bajado los tipos de interés. Resultado, 2.500 millones de dólares al trimestre está ganando Tesla. Tesla ha presentado tan buenas cifras que la bolsa lo ha disparado esta madrugada. Un 12% ha subido. Es el mejor resultado en bolsa desde hacía mucho, mucho, muchos meses, prácticamente un año y medio. De hecho, hoy lo que Elon Musk consigue es esto que yo te decía que tenemos aquí. Elon Musk tiene sección fija, esto de teo va al cole, teo al supermercado. Bueno, pues Elon Musk vende su cibertaxi, la de esta madrugada, el capítulo de esta noche es Elon Musk se forna. Javier, gracias. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.